... Gracias por continuar con nosotros en Abierto por Vacaciones... ...después de ver esa donación de médula y también el día de AFA... ...uno de los días de esta semana de conmemoración del Día Mundial del Alzheimer... ...vamos a hablar con el concejal de Bienestar Social, con Emilio Pilear... ...Emilio, muy buenas. Muy buenas. Bueno Emilio, estamos en la semana, acabamos de ver un reportaje de la acuestación... ...que hacía esta mañana la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer... ...tenemos muy buenas asociaciones sociosanitaria, ¿verdad Enegin? Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que Enegin tiene un tejido asociativo... ...muy potente, con entidades, bueno, pues muy fuertes en este caso... ...hablamos de AFA, que está prestando un servicio, bueno, pues la verdad es que... ...de bastante calidad en el centro que tienen en la avenida de la Constitución... ...con el servicio de estancia diurna y el respiro familiar... ...y bueno, realmente, quiero decir, semanas como esta que lo que hacen es visibilizar... ...¿no?, porque al final la recaudación que obtienen tampoco es grande... ...como para mantener los servicios que tienen, pero sí que ayuda a visibilizar... ...y hacer conocer una enfermedad que, aunque es bastante conocida... ...sí que es verdad que no llegamos a saber, ¿no?, pues el coste que tiene emocional... ...ya no sólo para el que la sufre, sino para los familiares que están alrededor. Nos contaban también que su labor, esta mañana, esta semana, es de que la gente se acerque... ...les pregunte, les diga, porque a veces sacar las cosas fuera de casa nos cuesta... ...y sabemos que hay muchos enfermos de Alzheimer u otras demencias que no van a ningún centro... ...que se queda dentro, la familia lo sufre, ¿no?, porque al final en estas enfermedades... ...en la familia, ¿quién más sufre?, y no buscan ayuda, es... ...y lo que decían era que era muy importante que la gente se informe con ello. Claro, lo importante es que la gente se informe y que acuda a los centros... ...cuando aún se está a tiempo de ralentizar el deterioro de la enfermedad. Es verdad que somos conscientes que el Alzheimer no tiene curación, que es una enfermedad degenerativa... ...pero sí que es verdad que si la pillas en los primeros estadios, bueno, pues el proceso de degeneración... ...se puede ralentizar y puede ir mucho más lento. El problema es que en esos primeros estadios la gente es consciente de lo que empieza a tener... ...es verdad que les da vergüenza asumir esa realidad, incluso a muchos de los familiares... ...les da vergüenza asumir esa realidad y cuando acuden al centro, pues ya es tarde... ...como para ralentizar esos procesos. Entonces es fundamental que la gente se acerque a entidades como AFA, que consulten, que pregunten... ...que se informen y ya no sólo para llevarlos al centro, que muchas veces la gente reace... ...pero sí cómo mejorar tu casa, cómo mejorar el entorno de tu vivienda, qué cosas tienes que hacer... ...con un enfermo de Alzheimer en primera fase para hacerle más fácil la vida... ...porque al final lo que se trata es de que ellos tengan una buena calidad de vida... ...y la gente que está a su alrededor también. O por lo menos compartir experiencias con otros familiares que estén pasando por lo mismo que tú. Sí, eso siempre ayuda, ¿no? La terapia de grupo cuando se hace y ves que lo que tú estás sufriendo... ...o muchas veces los cuidadores de enfermos de Alzheimer sienten culpa de cabrearse, ¿no? Hay momentos en los que es inevitable que te cabreas, ¿no? Y sienten esa culpa y cuando ves que es algo que le pasa a todo el mundo, pues ya te das cuenta... ...que es una cosa más que conlleva esta enfermedad que es muy dura y es muy dura sobre todo para los familiares. Hablábamos de que tenemos muy buenas asociaciones sociosanitarias en nuestra localidad... ...hablamos también de que en feria, ¿no? Se va, esta mañana se presentaba en rueda de prensa... ...el Día de las Capacidades Diferentes y también ese día sin ruido... ...que me ha llamado mucho la atención, Emilio. Bueno, sí, yo creo que si hay algo de lo que estamos muy orgullosos, ¿no? De las novedades que hemos introducido en la pasada legislatura en la feria fue el Día de las Capacidades Diferentes. Fue una idea que partió del Consejo Local de las Personas con Capacidades Diferentes... ...y que yo creo que año a año se va consolidando como un éxito absoluto de participación y de diversión, ¿no? Porque al final no es un acto reivindicativo que al final las entidades sociosanitarias o las entidades sociales... ...siempre tendemos, ¿no? A reivindicar, a exigir, no, es un día para pasárselo bien, para disfrutar... ...allí no se reivindica, allí no se exige nada a nadie, sino que simplemente vamos a participar y ver... ...bueno, pues acerca de 400 personas de diferentes entidades y personas con capacidades diferentes... ...somos todos al final, ¿no? Porque evidentemente tú y yo somos distintos y por lo tanto somos diferentes... ...y verlos como disfrutan, como comparten y como se lo pasan bien, yo creo que es un exitazo... ...no solo del Ayuntamiento, evidentemente, que facilita que eso sea posible... ...sino de las entidades que son las que lo hacen, lo hacen realidad, ¿no? Y el tejido asociativo, ya te digo, sobre todo el sociosanitario, en Ellin es tremendo... ...y es muy potente y el resultado está en actividades como estas, ¿no? Como en el día de las capacidades de feria. ¿El día sin ruido, qué es? Bueno, pues el día sin ruido es que es verdad que para nosotros la feria es algo muy normal... ...y entendemos que hay muchos estímulos, muchas luces, muchos olores, muchos sonidos... ...pero para una persona que tenga trastorno autista o cualquier otro trastorno generalizado del desarrollo... ...esta hiperestimulación sensorial la verdad es que es muy complicada y les hace en muchos casos imposible... ...poder participar de la feria. Yo hablaba con Mara, que es, mucha gente la conoce, ¿no? Que es la madre de Hugo, con Mónica, que también tiene una niña con autismo... ...y me decían que sus hijas, claro, sus hijos no habían pisado la feria nunca. Hugo creo que tiene nueve años y él solo había ido a la feria cuando está cerrada, por las mañanas. Y entonces nos pedían, pues eso, un rato en el que no hubiera música, en el que no hubiera luces... ...para que ellos pudieran ir a la feria. El año pasado, como te comentaba antes, antes de empezar el programa, ya nos habíamos planteado hacerlo... ...pero es verdad que nos dio un poco de respeto y decir cómo se le iban a tomar los feriantes... ...que al final es una empresa y es complicado, pero viendo que este año en todas las capitales de provincia... ...ya lo habían hecho, pues nosotros ya nos lanzamos y dijimos que era completamente necesario, ¿no? Y yo creo que va a ser un éxito, de hecho, Bea de Desarrollo ya nos ha comentado alguna cosilla que van a hacer también. Y la verdad es que estamos muy contentos. Nosotros empezamos diciendo una hora, al final son tres, o sea que de seis a nueve... ...que es el horario más o menos en el que los niños deben estar en la feria, en teoría. Y nada, esperemos que sea un éxito y que se instaure y que ese día de las capacidades diferentes... ...no solo sea fiesta por la mañana, sino que por la tarde también lo podamos ampliar con este día sin ruido. Pues Emilio, queríamos que estuviese aquí en esta entrevista Beatriz García. Ella es la educadora de la Asociación de Desarrollo. Queríamos que estuviese aquí con nosotros en esta entrevista, pero por motivos laborales no ha podido. Y Televisión Neyín se ha trasladado a la Asociación de Desarrollo, donde estaba Bea, para que ella nos cuente de primera mano... ...ella que lo conoce, ella que es una profesional de la materia, que nos cueste un poco la iniciativa. Este día sin ruido y sobre todo como lo sienten la gente que está afectada por el trastorno del espectro autista. Vamos a escuchar las palabras. Pues eso es un gesto porque gracias a él nuestros chicos van a poder ir a la feria tranquilos, sin la molestia que les puede causar... ...su sensibilidad auditiva o visual a la hora de tener tantísimos estímulos, tanto visuales como auditivos ahí. Porque cuando nosotros vamos a la feria, tal vez solamente nos fijamos en una atracción de feria. Pero ellos no, ellos están fijándose en la luz, están fijando en tanto sonido, cada puesto puede ser que tenga una música diferente, una tonalidad de luz diferente. Entonces, tantos estímulos, si tuvieses tantos estímulos seguramente te pondrían muy nervioso. Pues eso es el día a día de muchos de nuestros chicos, no todos. Hay algunos que tienen más sensibilidad, hay otros que tienen menos sensibilidad. Nos pasa igual que a nosotros, a lo mejor a ti te gusta más el sonido del tambor, a mí me gusta menos el sonido del tambor. Pues lo mismo le pasa a ellos, unos tienen un poquito más de sensibilidad, otros tienen menos, pues dependiendo del caso. Y es un gesto muy chulo, no solamente para los niños, ojo, que aquí en la asociación también vienen adultos. Y es lo que siempre digo, que siempre nos fijamos en los niños, pero también están los adultos. Van a poder pasear con sus padres, van a poder ir a comerse un churro en mitad de la feria. Y no van a estar pendientes de si hay petardos, si hay música muy alta, te molesta, te pones nervioso. Y van, vamos, que van a estar, como yo digo, en paz, que también a nosotros también nos viene bien. Que hay muchas veces, que hay muchísima música y no podemos hablar con el que tenemos al lado. Entonces yo creo que por ese lado va a estar muy bien. Es una forma de hacer un poco más la feria para todos. Exactamente, porque a lo mejor hay mucha gente que no tiene TEA o no tiene otro tipo de trastorno que tenga sensibilidad, porque no solamente el TEA tiene sensibilidad, hay otros trastornos que también pueden causar un retraso. No sé, ahora mismo no se me ocurre ningún tipo de trastorno, pero hay muchísimos trastornos que pueden llevar, asociada a una sensibilidad auditiva, táctil, visual, etc. Entonces, no solamente para el TEA, ahora se está viendo mucho que es para las personas con TEA, pero porque hay muchos municipios, muchas ciudades que se están haciendo el día sin luz y sin ruido. Pero no solamente para ellos. Ya te he dicho antes que para nosotros también nos viene bien un ratico pasear por la feria en silencio. Bueno, en silencio se va a ver el sonido, pero no ese sonido que a veces es un poco abrumador. ¿Y cómo se va a hacer? Pues es el miércoles, aprovechando que es el día de las capacidades diferentes que vamos a celebrar por las mañanas con todo lo que es el Consejo de las Capacidades Diferentes de Yin, que vamos a tener una pequeñita fiesta, igual que hacemos ya desde hace varios años, con Zumba, la lectura de un manifiesto, el almuerzo entre todas las asociaciones que hay, y que cada asociación llevamos un detalle para compartir nuestro almuerzo con el resto de asociaciones. Y entonces luego por la tarde, de seis a nueve de la tarde, se va a hacer la jornada sin sonido y sin luz en lo que es la feria, en lo que es el recinto ferial. Se ha tratado desde el ayuntamiento. Realmente no sé cómo ha sido lo que han tenido que hacer. Supongo que hayan hablado con el que hace todo lo de la feria, han hablado con las diferentes abstracciones o quién lleve eso, no lo sé, que se va a celebrar ese día y que tiene que ser así. Lo que no sé es qué papeleo ni sé realmente cómo lo han hecho. Ahí tenemos a Beatriz García. ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Habéis hablado con los feriantes, con la gente de los puestos, la gente que tiene altavoces, luces, cómo lo va a llevar a cabo el ayuntamiento? Sabéis que la feria la gestiona una entidad, la feria sale en pliego y ahora mismo es la Asociación de Feriantes de Castilla-La Mancha quien lleva todo lo que es el recinto ferial, atracciones, puestos de venta y lo que se hizo fue en este caso mantener una reunión con el presidente de esa asociación y decirle que esa era la realidad que íbamos a tener, que íbamos a apagar luces y sonidos en esas horas. Era fácil porque como venía de haberlo hecho en Albacete y haberlo hecho en el resto de capitales de provincia, donde son ellos mismos también los que gestionan las ferias, la verdad es que no nos puso ningún impedimento. Algunos en que eran muchas horas, que eran tres, pero bueno, la verdad es que no ha sido complicado. Es verdad que en el resto de sitios, las carpas de fiesta seguirán teniendo su música, eso es evidente. La zona de Suena la Carpa también tendrá su música, pero todo lo que es el recinto ferial y puestos y tal, esos son los que no van a tener música. Me sorprendía hablando con Bea esta mañana, que no solo la luz, no solo el sonido, también los olores, cuando hay muchos olores juntos, las personas que padecen este trastorno del espectro autista, les llena la atención y sufren y lo pasan mal también. Claro, ellos son hipersensibles, aunque como ha dicho Bea, no todo el mundo en el mismo grado de sensibilidad, pero sí es verdad que son mucho más sensibles que nosotros a esas percepciones, a esos estímulos que llegan tanto por cualquiera de los sentidos. Entonces, se centran mucho más, centran toda su atención, se focalizan en ese estímulo, en esa luz, en ese sonido, en ese olor. Entonces, por eso se ponen tan nerviosos y lo pasan tan mal, o llevan sus cascos, para que no lo pasen mal. Intentamos hacer que la feria sea más para todos, ¿no, Emilio? Bueno, eso nosotros lo hemos intentado en todas las cosas que hacemos, ¿no? Entendemos que la ciudad tiene que ser para todos los que viven en la ciudad, independientemente de que puedas moverte, no puedas moverte, puedas ver, no puedas ver, puedas abrir una puerta o no la puedas abrir, ¿no? Y que es mayor exponente que la ciudad sea para todos que la feria, ¿no? La feria está hecha para los ciudadanos, para que los ciudadanos la disfruten, y tenemos que hacer que todos los ciudadanos puedan disfrutar de esa feria. Hemos empezado, empezamos hace, va a hacer cinco años esta feria, con la mañana de las capacidades diferentes, que era por primera vez las personas con discapacidad en el gym tenían un momento para ellos, nunca se había pensado que también tenían derecho a disfrutar de la feria, bueno, pues se les puso ese espacio, y ahora, bueno, pues hay que sacar, ¿no? Quiero decir, hasta ahora nos habíamos metido en la caseta, y ahora tenemos que salir de la caseta y tenemos que hacer que podamos convivir con el resto de gente en igualdad de condiciones, y yo creo que la feria sin ruido es uno de los mejores ejemplos que podíamos conseguir. Pues del día de las capacidades diferentes, también lo hablamos con Bea, vamos a escucharla, a ver lo que opina ella y lo que piensa ella sobre este día. El día de las capacidades diferentes en la feria, también otro de los gestos, ¿cómo lo valoras tú desde vuestra asociación? Pues yo creo que es un gesto muy chulo, porque ahí no vamos a hacer nada por obligación, ni nada, es un día festivo, en el que vamos a celebrar todos juntos, ya que formamos una gran familia aquí en ella y en todas las asociaciones, pues a disfrutar, como cuando nosotros vamos con nuestras familias a la feria, pues nada, pues se pone un día, y a pasarnoslo bien, que los chavales y las chavalas se lo pasen súper bien, y ya está. ¿Es otra forma de hacer más integrador a nuestra feria? Yo, lo de integradora o inclusiva, yo lo veo como disfrute, puede participar todo el mundo que quiera, y es un día, pues eso, estamos aquí, podemos ir a la feria y nos lo vamos a pasar genial. Un día para todos, un día para que todos disfrutemos de la feria, Emilio. Bueno, ya te lo decía, yo siempre cuando inauguro, yo soy el primero que siempre da la bienvenida a todo el mundo en el día de las capacidades diferentes, y yo siempre lo digo, yo para mí es uno de los días más especiales del año, pero sin duda, ¿no? Cuando te subes a ese escenario y ves tantísima gente, de tantísimas maneras distintas, porque ves el que da ansiedad de ruedas, el que lleva el casco, el que tiene que ir de la mano, de todo, ¿no? Y los ves con esa cara de alegría, con esa cara de felicidad, como decía Beano, disfrutando de estar allí todos juntos, pues en este caso, y tirando un poco de mi profesión, y tú que lo sabes también, pues como trabajador social, evidentemente, es que es un objetivo muy cumplido y muy logrado, ¿no? El hacer que ellos puedan participar de la feria es, bueno, pues ya te digo que para mí es una de las mejores cosas que nosotros hemos podido conseguir en estos cinco años como mejora de la feria, ¿no? También juegan un papel muy importante estas asociaciones sociosanitarias, porque ponen sus stands, tienen su hueco, hacen su programación distinta, ¿verdad? También tienen su hueco y su papel importante. Hombre, son fundamentales en la feria, quiero decir, la feria de allí no la entenderíamos sin las cofradías y hermandades, pero es que tampoco la podríamos entender sin las asociaciones sociosanitarias o incluso los clubes deportivos, ¿no? La feria de allí es verdad que es una feria muy participativa en la que se involucran todos los estamentos de la ciudad, cofradías, hermandades, bandas, asociaciones, entidades, empresas y son fundamentales para entender la feria conforme la entendemos. Ya no solo por el día de las capacidades diferentes o por el stand que monta, sino porque muchas de ellas siguen haciendo sus propias actividades al margen de las que nosotros podamos organizar como consejo o como ayuntamiento. Y luego, aparte, es que las asociaciones sociosanitarias son fundamentales para el discurrir de la ciudad, ¿no? Es verdad que la administración no puede llegar a todo y es fundamental su existencia y es fundamental el trabajo que hacen y es fundamental que nosotros podamos seguir apostando por ellas y es por eso que, en este caso, Ramón, bueno, pues hace dos años ya se crearon la convocatoria de subvenciones desde el ayuntamiento para las entidades sociosanitarias porque, aunque no es muy grande, es lo que nuestro presupuesto nos permite hacer, si era como una manera de decir sabemos que estáis ahí, sabemos que lo estáis haciendo bien, sabemos que sois imprescindibles y nosotros, bueno, pues aportamos nuestro granito de arena para que sigáis haciendo ese trabajo. También en feria tendremos el Día del Mayor. Sí, el día siempre coincide, normalmente suele ser el día 2 de octubre cuando se celebra el Día Internacional del Mayor, nosotros lo hemos institucionalizado el martes de feria, es el Día del Mayor y también es un día muy bonito porque, mira, por la mañana se concentran gente del Centro de Mayores de la Junta, ¿no? el que está por la feria y la gente de mayores del Centro de Día de la Zona Norte que es el de titularidad municipal hacen una zumba adaptada, en este caso está muy chula, pues una zumba que se hace sentado, un ratico de pie, otro ratico sentado para que la gente la pueda hacer, luego también se hace allí donde se comparte una caña y una tapa y por la tarde hacemos un encuentro entre la residencia de Las Azas, la residencia de Santa Teresa Jesús Yornet, los hermanos de Dalila, también viene la residencia de Tobarra y es el concierto que hacemos de Verónica Moreno donde es verdad que Verónica Moreno se vuelca, porque ya sabemos todos cómo es, la gente lo pasa genial y era una manera también de que la gente que está en las residencias pueda participar de la feria, ¿no? Yo he trabajado en una residencia de mayores y tú coges a las seis, te vas y te vas a la feria y ellos se quedan allí y entonces era una manera de decir, bueno, pues también tenéis vuestro momento, ¿no? No solo la gente con capacidad diferente, sino vosotros tenéis vuestro momento, tenéis vuestro espacio, podéis disfrutar y podéis encontraros porque es muy difícil que la gente de las residencias se encuentre, ¿no? porque, bueno, pues porque viven allí, por las circunstancias que tienen, pero bueno, es una manera muy chula también de que la gente disfrute y también se visibilicen, ¿no? Yo creo que hay que ver todas las realidades que tienen municipios, todas, porque de todas se puede aprender algo y en todas sacamos algo positivo, ¿no? Y yo creo que tanto el día del mayor como el día de las capacidades diferentes son dos días para aprender, para compartir y sobre todo, bueno, pues para disfrutar. También tiene cabida en la feria gestos solidarios, el reto de Julia también va a intentar sacar un poquito que la gente aporte su granito de arena con un concierto, dos euros el donativo y la necesidad que tiene esta niña, ¿verdad? Sí, bueno, la verdad es que cuando la vida te sorprende, en negativo en este caso, con una enfermedad rara o con una situación complicada en una familia normal, porque evidentemente todos vivimos en una, o la mayoría vivimos en una franja económica normal, pues todos tenemos que volcarnos con esa realidad. Ya lo hicimos con María, con el Ayuda a María, aquella campaña que se hizo donde también, bueno, pues nosotros colaboramos y este año, pues con Julia, yo que he sido compañero de instituto de su madre, yo iba con su madre al instituto, bueno, pues he tenido oportunidad de hablar con ella y, bueno, y ofrecerle evidentemente todo el apoyo institucional que necesitar y todo lo que pudiera y el reto de Julia y en este caso el concierto, el más macro concierto, podríamos decir, que se va a hacer para su beneficio, yo creo que son, es una manera de demostrar que allí sigue siendo, es una ciudad muy solidaria, muy comprometida y que cuando hay una causa justa, pues el jean siempre está ahí, ¿no? Y, bueno, y desde aquí invitar a que todo el mundo vaya a ir o no vaya a ir, bueno, pues que compre esa entrada que el uso que se va a dar a ese donativo, pues es muy bueno. Me parece muy poco los dos euros para la necesidad que tiene y la importancia que es colaborar con Julia. Emilio, tenemos la feria, el horizonte, pero, ¿qué proyectos tenemos desde tu concejalía o cómo están las asociaciones? Ya que estamos haciendo un repaso por algunas de ellas de nuestra localidad, ¿qué tienes encima de la mesa aparte de la feria? Pues mira, yo ahora... Se me preocupa mucho. Encima de la mesa tengo el conocer a todas las asociaciones de vecinos del municipio. Sabes que en esta legislatura asumo la concejalía de participación ciudadana y lo mismo que hice hace cuatro años cuando asumí la de servicios sociales y me recorrí todas las instituciones sociales del municipio y me entrevisté con todas las asociaciones, pues este año, junto con Sonia, que es la concejala de Obras y Servicios y Barrios y Pedanías, bueno, pues estamos yendo a todos los locales de todas las asociaciones de vecinos visitando barrios, visitando pedanías, visitando, bueno, pues todo lo que nos quieren llevar para, bueno, pues para tener un conocimiento exhaustivo de cuál es la realidad que tenemos en el municipio, quién es la gente que está trabajando por el municipio, porque al final es lo que yo les digo, nosotros sin ellos, sin las asociaciones de vecinos en este caso o cualquier otra asociación no somos nada porque yo tengo dos ojos, Sonia tiene otros dos y la brigadilla son 20 personas en general para todo el municipio, es imposible que lleguemos a todos lados si no hay gente que nos dice, oye, aquí hace falta una arqueta, aquí se nos ha fundido la farola, aquí por favor arréglame esta acera, sin esa gente que tenga ese contacto directo y que nos podamos hablar de tú a tú, pues las cosas se hacen muy frías, ¿no? Y entonces, ahora mismo estamos en ese sentido, seguimos trabajando en los barrios del Caballo y la Ribera, ahora van a empezar ya todo lo que son los talleres con niños, adolescentes, mujeres, los empezamos esta semana, de hecho empezarán mañana los talleres, también tenemos el reto de ampliar todo ese proceso de desarrollo comunitario a la zona de San Rafael, en la zona de San Rafael no tenemos comunidad gitana pero tenemos población extranjera en la que, bueno, entendemos que también hay que empezar a trabajar y empezar a incidir sobre todo porque tenemos, bueno, pues problemas de convivencia en el sentido de respeto de normas, el tirar la basura, el cuidar los espacios públicos y entendemos que tenemos que involucrarnos, ya nos hemos reunido con la Asociación de Vecinos de San Rafael y, bueno, seguiremos ahí con una actividad que haremos en no mucho tiempo, bueno, pues para recuperar una zona importante de esos barrios y ahora mismo estamos también preparando la jornada de formación familiar, bueno, pues la verdad es que tenemos bastantes proyectos dentro de la concejalía porque, bueno, como tú sabes, es un trabajo que no para, la demanda va en aumento y tenemos que empezar a dar respuestas no solo a la inmediatez sino que tenemos que prevenir que la gente necesite ir a servicios sociales y en este caso yo creo que este tipo de trabajo que estamos desarrollando a la larga, es un trabajo muy lento pero que a la larga dará sus frutos y veremos cómo son los resultados. De hecho, quiero decir, siempre pongo el ejemplo últimamente, cuando nosotros entramos al gobierno lo primero que a mí me mandó el alcalde en junio de 2015 fue poner en marcha el comedor social de verano porque teníamos a más de 100 niños que no tenían para comer ese verano. El año pasado no lo tuvimos que poner en marcha porque no teníamos solicitudes de niños que necesitara ir a un comedor de verano. Ese tipo de cosas son las que nosotros buscamos, que al final, al paso de los años haya menos demanda social porque la gente vive un poquito mejor. También terminaron esos talleres que se hacían de verano en el Martínez Parras. ¿Qué tal? ¿Ha sido un éxito esos talleres? La verdad es que muy contentos porque nosotros en este caso no cuantificamos los resultados en número de participantes sino en objetivos que conseguimos con cada uno de los niños que van y en este caso vuelven a convivir en un mismo espacio niños procedentes, niños extranjeros con niños de etnia gitana con niños castellanos participan de las actividades conjuntamente, cumplen con todas las normas que se imponen y salen unas actividades bien, por lo tanto muy contentos. Yo es verdad que en este caso y hace poco que me reunía con la Asociación de Vecinos del Carmen se lo decía una madre, decía las madres que tenéis niños en esta zona norte del municipio no tenéis que tener miedo a que vayan a esa actividad. Porque me decían ¿por qué nos tenemos que bajar al Rosario a la escuela de verano? Si es que has tenido una en frente de tu casa que puedes ir también desde aquí invitar a que el año que viene cuando lo pongamos en marcha que la gente vaya que no pasa nada que es una actividad abierta a todo el mundo y cuanto más gente vaya pues siempre será mucho más enriquecedor para todos. Emilio, vacaciones ya que es un programa que te hacemos en verano has tenido vacaciones ¿has tenido un rato para divertirte este verano? Tuve una semana en julio y otra en agosto aún me quedan ahí dos guardadas para Navidad o para el puente de la Constitución ahí ya a ver si se puede hacer algún viaje o alguna cosa interesante. ¿Tienes algún lugar favorito para irte de vacaciones o no? Bueno, no mis padres tienen una casica en la playa y solemos ir allí y yo es que soy un poco en este caso inquieto ¿no? A mí repetir sitios es una cosa que no me motiva porque entiendo que hay muchos sitios que ver y ir siempre a donde mismo entonces yo mi próximo objetivo en Londres que es un sitio que aún no que no conozco y vamos quiero ir en lo que queda de año tengo la intención de poder ir a Londres si no pasa nada. ¿Te gusta así el turismo histórico de ver cosas playas, montañas? Playa a la justa yo no soy muy muy playero es verdad que me gusta más lo de ver ¿no? Es un pues estado en Ávila Segovia en sitios donde puedas ver cosillas y que también te lo puedas pasar bien y que puedas estar descansando no todo el día de turismo que si no luego necesitan las vacaciones de las vacaciones pero la playa lo justo aunque este año sí que hay de reconocer que he ido a la playa una semana Bueno Emilio también te quería preguntar por algo que hoy es la comidilla de todo el mundo vamos otra vez a elecciones generales Bueno sí yo en este caso esta tarde lo comentaba también con una amiga yo creo que se ha demostrado que partidos tienen responsabilidad y que partidos tienen sentido de estado y que partidos el Partido Socialista se abstuvo para que Rajoy pudiera ser presidente del gobierno con menos diputados de los que tenía el PSOE en este caso y hemos visto como ni la derecha ni la izquierda menos moderada han sido capaces de anteponer España a sus intereses yo creo que el Partido Socialista era digno ganador de las elecciones que era quien tenía todas las posibilidades que tenía la legitimidad para formar un gobierno en solitario porque al final hacer un gobierno de coalición es atarte y yo creo que lo que ha demostrado el PSOE en estos meses que ha podido gobernar es que tiene facilidad para hablar con todo el mundo y para negociar y para llegar a acuerdos con todo el mundo yo creo que es un partido somos un partido que nos identificamos por eso porque tenemos capacidad para hablar con la gente pero cuando la gente no quiere hablar contigo es muy complicado poder llegar a un acuerdo cuando solo se exige y no se da nada es muy complicado yo lo que espero y como ha dicho nuestro secretario general Pedro Sánchez es que la gente el 10 de noviembre si es cuando son las elecciones bueno pues vuelva a apoyar al PSOE con mayor número de votos para que no tengamos que tener que negociar con nadie y poder llevar a España bueno pues en ese proyecto que la gran mayoría de los españoles quieren que es el que el que lidera el Partido Socialista pero que nos falta ahí ese poquito para no depender ni de Podemos que se ha demostrado que no quieren que sea el PSOE quien gobierne este país está claro ni evidentemente de la derecha de España que ellos tienen unos planteamientos completamente diferentes a los nuestros y no se ha fracasado en esta legislatura fallida casi por así decirlo no se ha fracasado que no se ha podido trabajar a nuestra democracia parlamentaria que tenemos esto es una pena para todos quiero decir es una pena para el Partido Socialista como ganador de las elecciones pero también es una pena y una vergüenza para los partidos que han perdido las elecciones y no han sabido estar a la altura de las circunstancias como te decía el Partido Socialista en contra de lo que muchos entendíamos o en contra de nuestros propios principios favorecimos que Rajoy fuera presidente del gobierno porque no se ha favorecido que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno yo creo que hay que tener dignidad y hay que tener concepto de Estado y hay que saber cuando se puede exigir y hay que saber cuando hay que dejar hacer a la gente yo entiendo que aquí ha habido un gran fracaso por parte de todos y el Partido Socialista tiene que asumir también su parte de fracaso pero yo creo que aquí la gran vergüenza han sido los partidos que no ganaron las elecciones que no han sabido estar a la altura pues 10 de de noviembre elecciones otra vez día de día de la barmota que tenemos Emilio muchas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias vamos a trabajar por allí que eso sí que lo tenemos muy presente y es lo que podemos hacer y ya veremos a ver si y es nuestro compromiso y al final nosotros nos han votado para trabajar por el GIN y a ver si algún día de verdad tenemos un gobierno a nivel nacional que lo esperemos esperemos muchas gracias bueno pues hasta aquí el programa de hoy ya saben 10 de noviembre elecciones generales que ya las tenemos casi casi a la vuelta de la esquina muchas gracias por su atención y que sean felices y que sean felices y que sean felices